El Evangelio y Vida El Evangelio y Vida El Evangelio y Vida Y les decía El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Continúan los fariseos Extrañando algunas actitudes de los discípulos de Jesús Si antes se extrañaban porque no ayunaban, no oraban lo suficiente Ahora se extrañan de que hagan el sábado algo que según la ley para ellos estaba prohibido Arrancar espinas De los mandamientos, el decálogo que había dejado el Señor al pueblo por medio de Moisés Muchos de los sumos sacerdotes Muchos de los escribas, maestros de la ley Habían agregado una cantidad de normas y detalles Que el mismo Jesús dirá en algún momento que se había vuelto insoportable llevar esa carga Ahora se extrañan de que los discípulos arranquen espigas para comer en sábado ¿Por qué los discípulos hacen en sábado lo que no está permitido? Y Jesús les tiene que hacer referencia a un detalle que ya había ocurrido en el Antiguo Testamento David y sus compañeros entraron al templo y comieron de lo que había allí que no estaba permitido Si eso lo hizo David, pues ¿por qué los discípulos ahora no podrían hacerlo? Y sobre todo, la manera como concluye Jesús El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Lo dirán con más claridad El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado Primero está la persona Y después está la ley que debe ayudar a proteger la dignidad de cada persona Por lo tanto, Jesús poco a poco irá enseñando que lo importante no es el cumplimiento externo de una ley Sino vivir la plenitud de corazón en la que se manifieste el amor a Dios El amor al prójimo El respeto por cada persona digna del cuidado de Dios y de todos Los sábados siempre procuramos rendir homenaje a la Santísima Virgen María Ella sí que supo del cumplimiento de la ley como se debía Es decir, con un amor profundo a Dios Y con un amor profundo a la familia humana Por eso es madre de la Iglesia, reina de los apóstoles, ejemplo de discípulo Que ella interceda por todos nosotros para que conociendo bien la ley suprema del amor que el Señor nos ha dejado Nosotros podamos caminar seguros hacia la patria celestial Amén La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes